Ya chicos, se viene la final chulí de su onda, espero les guste Un saludo para todos los ticos y para todas las ticas Gracias por ver el video 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 Bueno, como ustedes han visto, chulí la mentalmente más poderosa que onda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video